Amén. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento. Estamos como cerrando esta formación que este autor espiritual muy potente nos está proporcionando. Yo comienzo, me estaba riendo de mí mismo porque dice el dicho que por la boca murió el pez. Ayer que yo decía que iba a ser muy cortito y muy simple ha sido la charla más larga y quizá la más fuerte, no lo sé. Pues ahora no voy a decir nada, pero simplemente les digo que trataré de hablar menos yo y leer a Lorenzo Scupoli. Porque lo que hoy corresponde son como una serie de avisos. Avisos que él da, entonces va tocando, reafirmando, repitiendo algunos temas que ya hemos visto. Pero ¿por qué lo repite? Para que quede muy asentado todo lo que él ha proporcionado como formación a nuestra alma. Entonces, no sé si será corto, si será largo, mejor no digo nada. Porque si mañana, mañana sí va a ser muy potente. Vamos a hacer un, y eso no está en el libro, pero me parece muy importante, cómo hacer un programa de vida espiritual. Todos tenemos que tener un programa de vida espiritual. Para los que no tienen mucha experiencia, es muy importante que los primeros sean escritos. Ya quizá cuando ya uno va teniendo más experiencia, pues basta que recuerde los puntos esenciales, etc. Pero esto es muy importante, que cada uno de nosotros sepamos cuál es el obstáculo. Primero, que quiero imitar a Cristo. ¿Cuál es el obstáculo que no me permite? Y lógicamente la virtud que supera ese obstáculo y me lleva a Jesús. Bueno, el primer aviso que nos da Lorenzo Scupoli dice, cuidado con la trampa mortal. Y ahí va a dar una serie de avisos en ese campo. Dice, que el orgullo pueda matar las virtudes. Hay que tener cuidado. Si uno no está cultivando las virtudes, entonces el que va a crecer es el orgullo. Yo creo que todos tenemos experiencia, sea del campo, sea de tu jardín, etc. Tú no siembras maleza, más sin embargo, en un jardín, si no estás continuamente limpiándolo, salen, brotan otras plantas que no has sembrado y que pueden hacer secar ese jardín. Pues cuidado con el orgullo, porque si no estoy cultivando las virtudes, él puede acabar con ellas. Por lo tanto, cuidado con la complacencia y la vanidad por lo que Dios me dio. Esto es orgullo. Inclusive, a mí me llama mucho la atención, pero lo digo porque uno dice, yo conozco el pecado, pero no sabía la causa. Bueno, pues el tema del dinero lleva después a muchos pecados de impureza. Y uno dice, parece que no hay relación, pero sí la hay. Cuando uno empieza a ser ambicioso, avaricioso, etc., después termina cayendo en impurezas. Pues también el que es idolátrico, el que practica la idolatría, también caerá, y lo dice la Escritura, caerá en impurezas. Y parece que uno hace pecados aislados, todos tienen relación. Entonces, en este caso nos está advirtiendo de que yo no puedo presumir ni regodearme ni nada por las virtudes que Dios me ha dado. Si Dios me ha dado unas virtudes, quiere decir que son las herramientas, los dones, las gracias que necesito para cumplir la misión, la misión que me ha confiado. Y tengo que desarrollarlas, tengo que aprovecharlas, no voy a dejar pasar el tiempo. Lo único que tengo, y vuelvo a repetir lo del inicio, yo sé que a muchos les dolió, bueno, no a muchos, pero algunos me escribieron que les parecía fuerte. Lo único que tengo son miserias. Nos vuelve a decir Lorenzo Scupid, todo lo bueno viene de Dios. Todo lo malo, las miserias, pecados, fragilidades, imperfecciones, etc., son tuyas, son tuyas. Esas no son de Dios, pero hay que saberlas reconocer y hay que ser muy humildes para decir efectivamente, soy un siervo inútil, más sin embargo, pues con la gracia de Dios podemos hacer cosas importantes, cosas grandes, porque es Dios quien nos ayuda. ¿De qué presumes de lo que tienes si todo lo has recibido? Póngase a pensar, si uno es honesto y humilde, todo lo que tenemos, tú podrías decir, no, es que yo he trabajado 20 años y me he comprado este rancho y esta casa y este no sé qué, y es mío, y yo me lo merezco, y yo lo he ganado. Sí, pero volvemos a lo mismo, ¿quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio las posibilidades? ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te dio la formación? ¿Quién te dio ese, por qué no naciste, no sé, en un lugar de conflictos como Siria, etc.? O sea, Dios te ha puesto todo, lógicamente, para que tu trabajo, tu esfuerzo, te permitiera tener esos bienes, estamos hablando en este caso, materiales. Bueno, pero ¿de qué presumes? Si es fruto de tu trabajo, pero todo lo que está detrás de tu trabajo, te lo ha dado Dios. Por lo tanto, podemos decir, lo único que tú has hecho es corresponder, colaborar, valorarse realísticamente, ver lo que yo he hecho en mi vida. Y todos tenemos pecados y ofensas. Dice la Escritura, el profeta Isaías, dice, el justo peca siete veces al día. El justo, en el Antiguo Testamento, equivalía al santo, o sea, el virtuoso, el santo, también ofende continuamente a Dios. Por eso es muy importante ser realistas, porque si yo vivo en la realidad, entonces llevo una grande ventaja. Dios verdaderamente podrá actuar en mí. Pero si vivo en una fantasía, creyéndome algo y no lo soy, pues no voy a permitir que Dios, que es concreto, realista, pueda trabajar en esas deficiencias de mi alma. Por lo tanto, valorarse con realismo, ver lo que soy y no tener miedo de reconocer que somos poca cosa y que pocas cosas buenas saldrán de mi corazón si no es con la ayuda de Dios. Recordar también, porque él está poniendo las partes negativas, podemos presumir, etcétera, pero también pone las positivas y esta va a ser positiva. Dice, recuerda que tú hace un tiempo eras nada, no existías, ni tú ni yo. Yo hace 48 años yo no era nada. Y cada uno ponga su edad y dice, mira, quítale tres días antes de tu nacimiento y dices, antes de, perdón, de tu concepción, antes de eso yo no existía. Fue hasta que fui concebido, Dios me ha regalado el alma y por lo tanto me ha hecho persona humana. Bien, recuerda que eras nada, después veniste a la vida, la vida pasa muy rápido y después vas a la eternidad. Esa es la realidad. Lo decían muchos santos, dice la eternidad, ¿qué es la vida comparada con la eternidad? Pues algo minúsculo, algo insignificante. Delante de la eternidad, 80, 100 años de vida que nos puede dar el Señor, a las personas 100 máximo, los que más viven, un poquito más. Pero de cara a la eternidad no es absolutamente nada. Es una pequeña manchita, un puntito que no tiene significado, no es que no tenga significado, que no es relevante para la eternidad. Bueno, pues ese eres tú. No existías, Dios te ha creado y luego te vas de este mundo a encontrarte con Dios. Y lógicamente para recibir el premio o para recibir el castigo. Y lógicamente todos queremos ir al premio. Recordar mis faltas me ayudarán a ver mi infidelidad y mis malas costumbres. Por un lado, para mantenerme humilde, para decir, Señor, ya te he traicionado. Como hablábamos el otro día de San Pedro, que recomendábamos esta película de la Raya Italiana, que se llama Pedro. Alguien me preguntaba el título, creo que se llama simplemente Pedro. Y entonces, la película es muy buena porque Pedro, en los inicios de la iglesia, pues es un Pedro que iba con mucho tiento, con poca, ya no era el Pedro que se lanzaba rápido, corriendo. No, era un Pedro que va viendo, que trata de entender la voluntad de Dios, se acuerda de su pasado, de su traición al Señor, ya no lo quiere volver a traicionar. Entonces, es un Pedro que camina ahora sí con paso firme, pero no porque lo tenga firme, sino porque empieza a confiar en Dios. Al inicio, muy inseguro, pero la misma gente le ayuda a reconocer, Pedro, es que Dios te ha elegido como la piedra. Tú eres el que nos tienes que guiar en nombre de Dios. Y recuerdo que en varias ocasiones él se sentía, pues como diciendo, es que yo no sé hacer nada, después de que le he fallado al Señor, ¿qué les puedo decir yo? Y efectivamente, un Pedro humilde llegó a ser un San Pedro mártir. Bien, la misericordia de Dios, recordarlo, que es la que me ha salvado. Yo no me he salvado, yo no me doy la vida, yo no me doy la salvación. Es el amor de Dios el que me ha salvado y ha entrado en mi vida para renovarme. Contemplarnos con la verdad, no soy mejor que nadie. Esto es muy importante, ya lo decíamos que Tomás de Kempis, en su libro de la imitación de Cristo, también lo repite varias veces a lo largo de sus capítulos. No te consideres mejor que nadie, porque no lo eres. Y si lo haces, Dios te humillará para que veas que no eres mejor que nadie. Cuidado con el respeto humano, que ya lo hablamos el otro día, guillotina de santos. Por lo tanto, no tenemos miedo de aceptar las humillaciones y las persecuciones. No me interesa aparecer, no me interesa, no quiero llamar la atención de nadie, porque precisamente si ya estás en paz con Dios, no te importa lo que diga el mundo de ti. Pero mucha gente sí considera más importante lo que diga el mundo que lo que Dios piense de ti. Al único que le vamos a dar cuentas es a Dios. El mundo puede criticarte, se puede burlar de ti, puede pensar que está loco. El evangelio de hoy, precisamente los familiares de Cristo, cuando estaba predicando, quisieron ir por él porque lo consideraban que estaba loco. Claro, es muy revolucionario hablar del amor cuando se vivía de egoísmo. Hablar de la luz cuando se vive en oscuridad. Y entonces, como no conocían otra cosa que la oscuridad, este hombre está loco porque está hablando de cosas que nosotros no conocemos ni comprendemos y podríamos decir, ni siquiera nos interesa, por eso lo crucificaron. Solo Dios es bueno. Eso es la verdad. Solo Dios es bueno. Lucas 18, 19. Las personas me alaban porque no me conocen quién soy. Yo creo que todos tenemos esta experiencia. Padre, qué buena humilía. Usted cómo predica. O no sé si eres una religiosa. Oye, hermana, tú eres fantástica. Bueno, te pareces a la madre Teresa de Calcuta. No sé. Es que verte a ti estoy viendo un ángel. Y claro, uno se ríe cuando escucha esas frases porque dices, claro, tú no sabes quién soy yo. Pero si tú escucharas mis confesiones, no sé si dirías otra vez lo mismo, ¿no? Porque, volvemos, el hombre juzga las apariencias. Oye, estás vestido aquí, celebraste la misa bien, etcétera, y ya piensan que eres un santo. Todos estamos luchando en la conversión. Por eso, si te alaban, yo no sé si lo siguen haciendo las carmelitas, pero las carmelitas descalzas, y eso sí me tocó verlo una vez en España, al menos un par de veces, cuando tú le dices a una carmelita descalza una alabanza, y no con mala intención. Madre, es que ustedes son fantásticas porque siempre están rezando, están muy cerca de Dios, etcétera. Seguro que serán muy santas en esta comunidad, pum, como son mujeres, te paran la conversación, se postran y besan el suelo para evitar que esa alabanza les pueda hacer daño en su alma. No sé si siguen teniendo todavía esa tradición, pero si alguien las alababa, terminaba la conversación ahí y no se sigue hablando de ese tema porque ellas no quieren ser alabadas. Son simplemente siervas del Señor, pero besaban el suelo en significado de humildad, para mantenerse humildes. Dios me ha dado mucho y yo no he sido fiel en la respuesta. Recordar nuestras infidelidades, no para hacernos daño, pero sí para mantenernos en donde tenemos que estar. No creas que eres más fuerte, ni tienes más salud, etcétera. Se dan cuenta que ahora toda esta gente que tiene mucho dinero, ¿de qué le sirve? Porque si te ha pegado el COVID y te vas a la tumba, no hay dinero que te cure, no hay nada. Esta enfermedad me parece, o este virus me parece que en ese sentido puede ayudar a muchas de las personas. Todo lo que tienes, que mucha gente se cree importante por lo que tiene y no por lo que es, pues no te sirve de nada en los momentos de enfermedad. No te van a dar, tú no puedes añadir un minuto más a tu vida si Dios no te lo permite. Nunca hacer ostentaciones, lo vuelvo a repetir, de los dones y gracias que Dios me ha dado. Para llegar a la santidad no debemos dejar de cultivar la humildad. Y recuerda que Cristo, ahí nos está poniendo un ejemplo, una imagen, bueno una imagen o un recuerdo, dice, Cristo lavó los pies a sus discípulos. ¿Cómo puedes presumir tú? Dios, el creador del universo, el salvador del mundo, se puso a lavar los pies a los discípulos, hombres rudos, duros de corazón. ¿Tú eres alguien? ¿Te consideras que mereces algo? ¿Algún honor, alguna reverencia? Mira lo que ha hecho el que se merece todo. Al que toda rodilla se doblará, se puso de rodillas a lavar los pies a sus hijos, a sus discípulos. Bueno, pequeños combates todos los días. Hemos cambiado ahora en este momento de tema. Dice él, atacar las pasiones. Ya lo hemos hablado, lo repite aquí, es una lucha sin tregua. Cuando uno está en guerra, no se pone a ver si son las 7 de la noche, si son las 3 de la tarde, si toca la siesta, si voy a comer más, si voy a comer menos. O sea, cuando uno está en guerra, defiende la patria como pueda, hasta que no venza al enemigo o hasta que no lo rechace. Pues esa verdad, que se conoce muy bien en el ámbito militar, ¿por qué no aplicaron en el alma? Todos los días yo tengo que luchar para mantener al enemigo fuera de mi alma. Y yo sé que si no lucho, él va a entrar y me va a destruir. Y lógicamente, peleo contra las pasiones y peleo para cultivar las virtudes. Porque no basta echar al enemigo fuera. Tengo que ir amurallando, usando esta imagen, mi alma con las virtudes para que cuando él vuelva, porque él vuelve continuamente, cuando él vuelva encuentre mayor dificultad. Yo no sé si lo conté ayer, creo que no, porque ayer lo escuché de noche, después de la charla. Es muy hermoso, un 7 de octubre, que creo que fue el año pasado, un exorcista estaba haciendo un exorcismo a una persona y resulta que estaba Belzebú poseyendo a esa persona. Y entonces ese sacerdote exorcista italiano le dice, Santísima Virgen, ¿por qué no obligas a que el demonio nos haga una catequesis sobre el rosario en este día tan especial para ti? Entonces imagínense los gritos que pegó al inicio. Claro, el demonio no quiere hablar ni de la Virgen ni de las bondades del rosario. Y entonces es muy interesante cómo él, precisamente, cómo el demonio obligado empieza a hablar, dice, es que ustedes con el, dice, con el rosario me destruyen. Si ustedes rezan el rosario, me destruyen. Y a veces uno dice, no puedo con las tentaciones, caigo continuamente en pecados graves. Claro, porque a lo mejor no conoces o no, verdaderamente no practicas con fervor los medios que Dios nos ha dado para defendernos de Satanás. Solo el rosario mantendría muy alejado a Satanás. Dice, cada ave María, dice, me hace que escopie, que explote mi cabeza. Son imágenes, recuerden que Satanás no tiene cuerpo, es espíritu, entonces no puede explotar porque no tiene cuerpo físico. Pero solamente para que nos hagamos una idea del daño que le hace la Virgen cuando nosotros rezamos un rosario. Y decía él, y cuando una familia reza el rosario junto, dice, yo ya no puedo entrar porque la Virgen les protege de una forma especial. Dice, y así logran, si reza uno de la familia el rosario, dice, y aunque el resto no rece, esa persona puede alcanzar gracias suficientes para salvar al resto de su familia. Es increíble, verdaderamente era una catequesis. Así le decía este exorcista italiano, sacerdote. Decía, es que estás haciendo una bellísima catequesis sobre la Madonna, como dicen en Italia, sobre la Virgen. Y entonces es impresionante, eso está en YouTube, lo pueden buscar, porque aparte se estuvo circulando el año pasado por WhatsApp. O sea, prácticamente muchos lo conocemos, y fue precioso. Lo digo para que, ¿cómo vencer las pasiones? ¿Cómo vencer las tentaciones? ¿Cómo vencer al enemigo? Mira, la Eucaristía es lo más potente. El Señor en la Eucaristía, por eso ahora entiende por qué yo lo que hago, quiero hacerlo con Él, para que sea Él el que brille. No ni el autor, nada, sino Cristo. Y lógicamente, el Rosario, la consagración a la Virgen, pues ya con eso, ella le pisa continuamente la cabeza. Dice, si tú vences un vicio, por eso te está invitando Lorenzo Scúpuli a centrarte. Podemos tener muchos vicios, pero lo que está pidiendo en este momento es, descubre cuál es el que más dificultad te pone para llegar a Dios, que mañana vamos a hablar de ese programa, cómo trabajarlo, pero ahora simplemente lo enumeramos. Dice, escoge uno y trabaja esa virtud que te hace quitarte el vicio. Y cuando tú trabajas esa, cuando tú rechaces ese vicio, otros vicios se debilitan, porque están conectados los vicios. Entonces, recuerden este pasaje de la Escritura, que lo cuento porque a mí me parece muy importante para comprender cómo trabaja Satanás, cuando dice el Señor, oye, cuando un demonio es expulsado de la casa, dice que está vagando por el desierto y regresa y la encuentra limpia, barrida, ¿qué dice Cristo? Dice, invita otros siete demonios. No hay un pecado capital, lo insisto mucho porque la gente veo que no lo comprendemos, yo también tuve que ser formado en esto, que un pecado, cuando yo practico un pecado capital, los otros seis vienen detrás, vienen juntos, no están separados. Por eso uno podría decir, y a veces así piensan las personas, no, yo tengo un problema con gula, pero no, yo de soberbio no soy nada, yo soy muy humilde. El que tenga un problema o de soberbia termina siendo vanidoso o envidioso, van juntos. Entonces, lo que está diciendo él, que es lo que todos los santos recomiendan en la lucha espiritual, cógete una pasión, un vicio y atácalo con una virtud. Cuando tú debilites el vicio en tu alma, en tu vida, el resto de vicios se debilitan. Cuando tú cultivas una virtud, el resto de virtudes también crecen, porque las virtudes también están conectadas. Bueno, pues realmente ya me he saltado con esta pequeña explicación, me he saltado este párrafo que da muchos consejos prácticos. Entonces, y él insiste mucho en este aspecto, cultiva, céntrate, porque solo así, dice, como las heranas del mar, poco a poco tú cultivas los granitos de la arena, son insignificantes, pero si tú los vas juntando todos, pues puedes hacer un grande arenal. Bien, pues esto es sabiduría para crecer espiritualmente. Y él lo explica. Por eso mañana, no me adelanto mucho, mañana lo vamos a ver. Pero eso sí, dice aquí en este punto, la confesión general precisamente nos ayuda a identificar cuáles son mis peores vicios, porque he visto a lo largo de mi vida qué es lo que se ha repetido. Oye, es que he sido mentiroso toda mi vida. Pues yo tengo un problema con la mentira, tengo que cultivar ser veraz, ser veraz. O sea, que cuando yo hable, diga la verdad. Entonces, pero claro, la confesión general es una grande ayuda a identificar cuáles son esos vicios, perdón, que más daño me hacen. Y entonces dice él, cuando te confieses, que ya lo hemos estado hablando en otros días, cuando te confieses, recuerda que tu pecado, aunque haya sido mucho, ya ha quedado sepultado o prácticamente borrado por la misericordia de Dios. Bien, vamos a pasar al otro punto. Dice, motivar a trabajar en esa virtud. O sea, yo ya he identificado, no basta saber cuál es mi problema. Yo desde hace mucho tiempo, desde el seminario, yo sé cuál es mi vicio más importante, ya sé cuál es la virtud. Y yo no he cambiado de virtud y llevo ya más de 20 años de vida consagrada. Y yo sé que todavía me falta mucho por vivir esa virtud. Entonces, se dan cuenta, no basta identificarlo. Hay que trabajarlo. Habrá personas que crezcan más rápido que tú, pero tú tienes que trabajar esto, no solamente decir, bueno, ya sé, pues me gustaría dejarlo, ¿no? Soy orgulloso, soy soberbio, pues me encantaría ser humilde. Claro, pero todos los días tienes que trabajar por esa humildad. Una virtud cultivada perfecciona las otras virtudes. Vuelvo a repetir lo mismo. Cultivar el afecto y la admiración por cultivar las virtudes. Entonces, cuando uno ve las vidas de los santos, por eso a mí me gustan mucho las vidas de los santos, porque cuando ve sus virtudes, yo creo que nos pasa lo mismo a todos. Nos entusiasma. Oye, yo quisiera tener el aplomo, no sé, de Santa Teresa de Jesús. Yo quisiera tener la oración contemplativa, no sé, de Santa Catalina de Siena. Yo quisiera ser un apóstol como San Pablo. Y pones todos los santos y claro que te entusiasma imitarlos, porque Dios les bendijo su generosidad y a ti te despierta la ilusión de ser como ellos. Y ya sabes que la finalidad no es el santo, es Cristo, pero a través del ejemplo de estos santos. Por lo tanto, admirar las virtudes. Yo quiero ser humilde, quiero ser generoso, quiero ser fiel, quiero perseverar, quiero amar, quiero vivir de esperanza, no quiero ser un pesimista en la vida. Quiero vivir de esperanza, llevar esperanza a las personas. Quiero tener fe, que ahora va a ser muy probado. Hacer cada día mi plan de combate y enfocar todo mi corazón en ese plan. Entonces, lo que vamos a ver mañana es un plan de vida espiritual, se llama plan de reforma de vida espiritual para cambiar de vida. Y entonces, ese marca el itinerario de toda tu vida o de un año. Pero después, lo que está hablando Lorenzo Scúpuli, ese programa de vida espiritual se tiene que concretar todos los días. Por ejemplo, yo quiero ser humilde, ¿no? Porque mi problema es la soberbia. Entonces, yo me propongo todos los días no juzgar a nadie. Fíjate qué concreto. Quiero imitar a Cristo, quiero ser humilde porque tengo problemas con mi soberbia, pero es que en lo cotidiano no me quedo con la fantasía de yo quiero parecerme a Jesús. Yo quiero vivir las virtudes de Cristo y este día me propongo no criticar a nadie, no juzgar lo peor que yo. Lo voy a dejar ser, lo voy a dejar en paz. Me voy a ocupar, como decía San Agustín, muchos tienen facilidad e interés en criticar a los demás, pero tienen pereza en conocerse y cultivarse. Bueno, cada día tenemos que renovar ese plan. Mañana lo vamos a ver. No trabajar a medias o con desgana, porque lógicamente estás peleando contra un grande enemigo, no te puedes dejar vencer. Buscar modelos. Los primeros son nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen, el tercer modelo San José y a partir de ahí cualquier santo. Yo tengo una serie de santos, me imagino que tú, todos los días me gusta invocarlos, son seis o siete santos que son los que considero que más me tocan el corazón. Pues esos modelos, también hacerlos tus padrinos. Muchas personas, por poner un ejemplo, muchas personas tienen como padre espiritual en el cielo, o sea, director espiritual de sus almas, al Padre Pío. Él fue un grande director espiritual de las almas. Entonces, lo acogen. Padre Pío, inspírame, intercede, ayuda, para que yo pueda encontrar el camino de mi santificación. Y por qué digo esto, porque hay muchas personas que buscan un director espiritual. Aquí ya faltan sacerdotes, no todos los sacerdotes rezan lo que debieran y por lo tanto no tienen sabiduría. Y muchos de ellos no tienen tiempo o interés. Y entonces yo veo que las personas a veces sufren porque dicen, Padre, yo estoy buscando un director en mi ciudad o en mi diócesis, un director espiritual y no lo encuentro. Entonces, sufren. Pues, hasta que no se encuentre ese director espiritual aquí, que es donde lo debemos tener, podemos tener directores que nos guíen en el alma, que estén en el cielo. Y es eficaz, no es una ilusión. Ah, ya tengo resuelto mi problema. No, verdaderamente nos dirigen. Aceptar todos los sufrimientos para adquirir la virtud. Yo sé que este trabajo espiritual requiere un esfuerzo. ¿Qué me importa los sacrificios? Yo quiero alcanzar la meta. Por lo tanto, mira, Cristo, por él vivió todas las virtudes que nos quiere presentar para nuestra transformación y tuvo que aceptar calor, frío, sufrimiento, que la gente le aplastara, que la gente le malinterpretara, como dice el Evangelio de hoy, que le considerara su propia familia de sangre, que le considerara loco, etc. Aceptar todas las exigencias para vivir la virtud. Esto es muy importante, recordar frases de la Biblia, mañana vamos a hablar de eso, para cultivar la virtud. No sé, si alguien quiere ser humilde, ¿qué dijo San Juan Bautista? Que él crezca y yo disminuya. Pues cada vez que yo recuerde esta frase, me da mucha fuerza para luchar por la humildad. O que yo sea generoso, dadle vosotros de comer. Yo soy un tacaño, un avaro, y resulta que yo quiero cultivar la generosidad, y a mí me da mucha fuerza recordar, oye, dadle vosotros de comer. Dios me ha dado unos bienes, Dios me ha dado unas capacidades, pues yo puedo salir al encuentro de los necesitados. Las jaculatorias, dice Lorenzo, son como flechas encendidas para lanzar al cielo, para poder recibir la fortaleza de Dios. Esto se ha perdido mucho. Ustedes saben que antiguamente, pues antes era, ¿cómo se saludaba? Buenos días de Dios, ¿no? ¿Cómo te despedías? Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Cuando ibas a hacer algo, que te proponías algún proyecto, algún viaje, ¿qué decías? Si Dios quiere, iré aquí, haré allí, a tal, ¿no? Etcétera. Entonces, cuando uno esturnudaba, ¿qué dicen ahora? Salud. Pero antes, ¿qué decía? Jesús te ayude. O Jesús, invocando a Jesús en un estornudo. Si te das cuenta, antes en nuestra cultura se respiraban las jaculatorias. Ahora no es normal. Por tanto, en tu persona, no obligarte, pero tener el hábito de utilizar las jaculatorias. Bien, ya nos quedan tres puntitos más. Son tres avisos más. Este aviso dice, el no adelantar es retroceder. El no crecer es disminuir. O sea, no hay tregua. Yo no sé si lo he dicho, pero esto ya lo he vivido y lo he recibido en formación. Siempre se nos insistió en el seminario. No hay en la virtud, porque en otras cosas sí. Oye, yo alcancé ya un nivel económico y me mantengo. ¿Sí? O ya alcancé un nivel físico de entrenamiento, un nivel alto y me mantengo. En otros aspectos de la vida, sí, se puede alcanzar un nivel y mantenerse. En la vida espiritual, o estás creciendo o estás retrocediendo. No existe el decir, ya alcancé este nivel, por ejemplo, volviendo de humildad en mi vida y me mantengo. Voy a ser, bueno, me considero, ya soy más o menos humilde, me mantengo en este nivel. No existe. O sigues creciendo en la humildad con la ayuda de Dios o vas a ir para atrás. Esto es muy importante, porque juzgamos las cosas del espíritu a veces erróneamente como las cosas materiales. Y no es así. No tienen las mismas leyes. En algunas cosas sí, nos ayudan, pero en otras no. En este caso no. No existe la meta alcanzada y mantenida. En la vida espiritual solo existe una actitud que es crecer, trabajar, luchar, esforzarse. Bueno, el empleado que no cultivó el talento, lo sabemos por la parábola de los talentos, pues fue expulsado y fue castigado. Por lo tanto, ese, fíjate, dijo, yo ya tengo un talento, lo conservo y seguro que cuando llegue el patrón se lo entrego y ya, pues oye, muy bien, no lo perdiste. Pero no, él premió a los que se esforzaron por doblar los talentos que Dios les dio. A cada uno se le exigirá según la capacidad que se nos dio. Por eso, el que mucho tiene, mucho se le pedirá. Oye, yo he tenido mucho éxito empresarial, he tenido oportunidades de formación, etcétera. Pues Dios te va a preguntar, oye, todo ese conocimiento que tú tuviste, ¿para qué lo usaste? Precisamente hoy en la mañana me escribió un señor, bueno, tanto ayer como hoy, fueron varias personas, creo que fueron tres en total, que decían, uno que tenía talleres ya hechos, estilo como lo que estamos haciendo y me enseñó lo que queremos hacer de aprender el arte, de aprender de nuestras faltas, de José Tizot, pues él ya tiene hecho las diapositivas, que no lo vamos a hacer aquí, pero yo le agradecía porque él ya tenía un conocimiento, un material y en vez de decir, no, no es mío y solamente cuando cobro una charla, la doy, él me dice, padre, le envío esto, tengo más material, lo que usted necesite, fíjate, él podría decir, no, es un esfuerzo, un trabajo, esto es para mí, yo le doy la charla y yo cobro, etcétera, nada, se lo pongo a disposición para que usted lo use, pues ya saben, eso es una cosa muy bella, si él es generoso en lo poco, el señor le dará la administración de muchas ciudades, como dice la escritura, el que no trabaja será echado fuera por perezoso y no merece el alimento, quien no se esfuerza en esta vida no merece la recompensa, por lo tanto, el que se detiene se enfría, el que pierde el ánimo deja de practicar la virtud, recuerdo, está en Estados Unidos un señor, entiendo que es mexicano, que cada vez que se despide de los mensajes que envía, dice, ánimo y luego pone los signos de admiración, ánimo y es muy importante, una cosa es fuerza, que Dios te bendiga, bueno, no quería decir esa palabra, que échale ganas, como se dice en México, pues es una frase humana, pero cuando te dicen ánimo, están apelando al alma, ánima, ánima en latín es alma, entonces cuando te dicen ánimo, te están diciendo fuerza en el alma, por eso es una palabra que podríamos utilizar más, darle ánimos a las personas, pero no la palmadita que diga, oye, eres todo un tonto y bueno, fuerza, que te vaya bien, no, sino apela al corazón, apela al alma, dale ánimos interiormente, despierta en él la fuerza que tiene, exponerse al combate, dice él, es normal que te, que te, que salgas con heridas, dice, pero el que se expone al combate, crece en el combate, el que no lucha, jamás va a vencer, en cambio, el que está combatiendo puede equivocarse, caer, pero está creciendo en el combate, va aprendiendo cómo combatir, porque ha tenido que combatir, aprende de su enemigo, ya les he dicho que los sacerdotes cuando empezamos a confesar, es que aprendemos mucho del enemigo, el diablo es, yo ahora sí entiendo la fuerza que tiene el demonio, y ahí es una de sus victorias, primero, no se habla de él, que no es el tema, pero hay que mencionarlo, ustedes saben que muchos de nosotros ya no hablamos del demonio, ni de la condenación, ni nada, segundo, no se presenta como es, es un enemigo con una fuerza grandísima, si él, si nosotros pudiéramos con él, Cristo no hubiera venido a salvarnos, si yo hubiera podido vencerlo con un entrenamiento, con una fuerza, Cristo no se encarna, pero precisamente Cristo nos está demostrando que yo no puedo contra Satanás, es él el que me tiene que auxiliar para que él en mí venza Satanás, yo no puedo, y cuánta gente, no, no, no digo que le tenga miedo, no, no, esa es la palabra que quiero usar, pero no se da cuenta contra quién está luchando, la magnitud del enemigo, recuerden esta frase que a mí me encanta, de Sor Faustina Kowalska que le decían los demonios cuando salió de la capilla que se le apareció una legión de demonios y dice te vamos a destruir, tienen el poder para destruir el universo, para que sepan el poder que tiene Satanás, ese es el enemigo con el cual estás luchando, él tiene el poder de destruir el universo, y por qué no lo hace, porque Dios no se lo permite, por qué no te mata a ti, por qué no te destruye a ti, porque Dios no se lo permite, pero si lo permitiera ya me hubiera desintegrado desde hace mucho, no existiría el universo, y entonces qué dijo Sor Faustina Kowalska que fue impresionante la santidad de ella, les dice si es voluntad de Dios, adelante, escaparon todos, la santidad de esa mujer, no podían con la santidad de la mujer de Sor Faustina, y precisamente de dónde venía esa fuerza interior, esa pureza, esa santidad, pues de Dios que estaba en ella, bueno, seguimos, dice, aceptar los trabajos más difíciles, tomar la cruz de cada día, renunciar a ti mismo por amor a Cristo, tomar la cruz y seguir a Cristo, recuerdo que hay sacerdotes, ya he escuchado esta anécdota varias veces, que cuando han ido con el obispo a que les diera un cargo pastoral, algunos han dicho, señor obispo, deme el cargo pastoral que nadie quiera, deme el más, más difícil, a mí no me mande en lugares fáciles, sino yo quiero verdaderamente entregarme a Dios y deme el lugar más difícil, y no lo dicen con presunción, yo puedo, no, no, yo quiero luchar, por lo tanto, no me pongan un frente sencillo, pónganme en un frente de apostolado difícil, porque quiero verdaderamente crecer espiritualmente, entonces, aceptar los trabajos más difíciles y eso te hace crecer, las humillaciones serán necesarias en tu vida y Dios las va a permitir para que si crezcas en la humildad, ahondes en la raíz para después dar mucho fruto, aprender de las experiencias de los demás, si, dice este dicho popular, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, entonces, si yo había visto que esta persona cayó porque se puso al límite, no sé, de cualquier aspecto, miren, le voy a poner un ejemplo que no suelo poner, típicos son la droga, pero el culto al cuerpo, el culto al cuerpo, todo el mundo se quiere ver joven, bello, super fuerte, etcétera, ¿qué están haciendo ahora? porque yo hacía mucho deporte y yo la verdad nunca tuve un cuerpo así y entonces yo decía ¿qué pasa con estas personas? y claro, yo no era muy consciente de lo que existía en ese ambiente, empiezan a tomar una serie de sustancias que son contrarias a la forma natural de la persona, pero pum, la hinchan y claro, yo quiero tener el brazo así de este tamaño, yo quiero no sé qué, la espalda que se vea, que yo parezca un tanque de guerra, etcétera, y entonces deporte y lleno de sustancias, pero tú sabes el daño que hacen esas cosas, tú sabes que pueden alterar también tus metabolismo, tu salud, o sea, tú por un aspecto, fíjate, por un aspecto físico, estás arriesgando algo que es más importante que el físico que es la salud, ya hay que cuidar la salud del cuerpo y encima yo le estoy metiendo algo que puede dañar la salud del cuerpo, pues eso, eso es una ofensa también a Dios, todo por el ideal de la vanidad, ustedes saben que ahora la gente se opera de todo para ver si así aguanta un poquito más que se le noten menos los años, ¿no? Entonces, ¿para qué? Si al final vas a envejecer y ustedes no han visto, si quieren, eso está en YouTube, han salido artistas porque eso sale continuamente, artistas como eran antes y como eran después de los botox, de las operaciones, etcétera, es que de verdad te asustan y ellas no se dan cuenta de la deformación que han sufrido, pero claro, es que yo necesito no tener arrugas, entonces inyectame ahí de esas cosas y al final es que ya perdieron hasta la forma que tenía natural y son horribles. bueno, pues aprender de la experiencia de los demás. Si el otro ya ha visto que por vanidoso ha caído, pues espero no entrar en ese camino, aprende de los demás. Para aprender a triunfar hay que aceptar las ocasiones que se tiene para crecer en las virtudes, aprovechar, como se dice, al vuelo todas las oportunidades que Dios me da, no dejar pasar ninguna. No sé, tú ves una vejita que está cargando, no sé, unas bolsas pesadas, es que corre y ayuda. Por poner un ejemplo concreto, o sea, todas las ocasiones que Dios me dé para vivir la virtud no las debemos desaprovechar. Yo les pongo un ejemplo porque es un reto para todos, los pobres. No siempre podrás ayudar a un pobre, pero lo que sí puedes es siempre mirarle a los ojos. Siempre le puedes preguntar cómo está, siempre puedes preguntarle su nombre. Fíjate qué diferencia. Oye, discúlpame, hoy no tengo dinero, no te puedo ayudar, pero sin embargo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Muy pocas personas lo hacen. Yo recuerdo que ya lo he contado alguna vez en una charla que dio un sacerdote que trabajaba con gente muy humilde y entonces y fue a dar una charla, yo fui capellán de un banco muy importante en el mundo y nos dio una charla que nos dejó a todos con los ojos cuadrados porque allá había gente muy, muy rica y entonces le decía, cuando tú, fue muy fuerte la forma como lo dijo, dice, cuando tú ves a un pobre en la calle, le miras a los ojos y hizo una pausa y claro, la respuesta seguro de la mayoría de nosotros es, ni lo miro y termina diciendo, ellos lo saben, ellos lo saben, que no eres tú capaz ni siquiera de mirarle a los ojos, ya no de darle el dinero, no, de mirarle a los ojos, de cuando te pidan algo, te giras y le dices, buenos días, en qué puedo ayudarte y a lo mejor no le puedes ayudar en nada material pero rezaré por ti, entonces, fue muy fuerte esa charla, nos dejó a todos porque él tenía la experiencia, decía, ellos lo saben, es más, dice, aunque le des la moneda y tú no le miras a los ojos, estás ofendiendo porque a veces damos la moneda para quitarnos de encima y realmente no lo estás haciendo porque ese es tu prójimo y porque lo amas, ya mira, que no me esté molestando y tengo prisa, ¿no? Bueno, las grandes virtudes crecen con las pequeñas victorias, ya lo dijo Cristo, si eres fiel en lo poco, después serás recompensado en lo grande, si cultivas cotidianamente en lo poco, Dios te recompensará con grandes virtudes, todo sirve para los que aman al Señor, dice San Pablo, todo sirve para purificarnos o para santificarnos, o Dios nos está purificando, o Dios nos está santificando, decía Cristo a Tomás de Kempis en la imitación de Cristo, dice, yo visito a las almas de dos formas, con la desolación y con la consolación, o la estoy purificando o la estoy motivando para que crezca, y dice, a las almas que yo amo las visito de dos formas, pues bueno, Job tuvo que soportar grandes contrariedades en su vida y las aceptó como venidas de Dios, que dijo Cristo después de haber sido crucificado, podía haberse quejado, se podía haber lamentado, Señor, hazles que paguen su crimen, etcétera, y el que dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, él sabía que era injustamente tratado y estaba pidiendo perdón por sus verdugos, si Cristo aceptó la maldad, la soportó, la asumió, ¿cómo no lo vamos a imitar nosotros? Ese pecado de mi familia, ese pecado de mi compañero, ese pecado de mi jefe, etcétera, pues soy capaz de cargarlo por amor a Cristo y llevarlo adelante para que se conviertan. Cuando parece que no podemos más, el Señor nos vuelve a decir la palabra que dio a San Pablo, te basta mi gracia, porque en la debilidad yo muestro mi omnipotencia, segundo Corintios 12, 9, por lo tanto, nos basta la gracia de Dios para continuar nuestro camino. Dice, las tentaciones nos hacen crecer en la humildad, cuando somos tentados reconocemos que no podemos solos y vamos a pedir ayuda a Dios, a la Santísima Virgen y eso nos hace personas humildes. Señor, sálvanos. Cuando se hundía la barca por la tempestad, parecía que se hundía, que dijeron los discípulos, Señor, sálvanos porque perecemos. Pues igual, cuando estoy tentado, Señor, sálvame porque voy a caer. Si tú no me das tu gracia, no voy a poder superar esta tentación. Y ya por último, con esto nos despedimos. Dice, cuando sufra, recordar que es el precio para crecer en las virtudes. Por tanto, el sufrimiento no es un problema, es un pedagogo. El sufrimiento es un grande pedagogo del alma. Ayudar a los otros, si yo estoy creciendo en la virtud porque Dios me lo permite, no olvidar que yo tengo un compromiso con mi hermano que también se salve. No solamente tengo que salvar mi alma, sino tengo que ocuparme de salvar las almas de los demás. Por lo tanto, si yo veo que mi hermano está teniendo dificultades con un vicio o un pecado, tengo que salir a su encuentro. Nunca atacar a la persona, sino al pecado, a Satanás. Y a la persona siempre hay que ayudarla. Y por último, ya con esta frase terminamos, dice, orar sin parar. Solamente con la oración alimentamos y fortalecemos nuestra alma, que ya con los sacramentos hemos recibido la gracia, pero no podemos parar de orar. Es el oxígeno del alma, decía el Padre Pío. Pues con esto terminamos, vamos a recibir la bendición y mañana nos encontramos para continuar con ese combate espiritual. Que así sea. Amén. Nos has dado el pan del cielo, oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas, reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito sea Dios. bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea la excelsa madre de Dios, María Santísima. bendita sea su santa y inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea el nombre de María, bendito sea Dios, sus ángeles y en sus santos. Amén. Bendito sea Dios, sus ángeles y en sus santos. Amén. Bendito sea el nombre de María, 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 Señor, ven a mí, ven a mí, júbreme con tu mando lleno de amor. Señor, ven a mí, ven a mí, júbreme con tu mando lleno de amor.